No es como la TV, esto es como... ¡No, a más serio! Uno está solo y espera Otro cree a su manera Otro ciego en su locura Y otro que no vive dura La ciudad los ama y queda Yo le hice un favor ¡Premián, a favor, está enterrada! ¡Va a tener un maricordio! ¿Qué favor le hiciste? A ver, ¿pero dónde la FAM si quiere decir algo? Ella no quería enterarse Lo que vos le contaste de Guido Zuller Vos no podés dejar tantas víctimas por el mundo Toda la gente que llega a vos termina internada En este circo yo no voy a entrar En este circo yo no voy a entrar Yo lo que digo es que una persona que ha vendido putas No puede ni siquiera discutir la tenencia de su hija Por la cual se rasga la ley No, te voy a hacer con mi hija Con mi hija no te metas No, 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 no Que las sabe todas y otro reza A toda hora la ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires Atiendo por todas partes Llenando de sol la noche Con su fuerza, con su arte Hablan sueltos por la vida Con su fe, su fantasía Cuidado con esa gente No se sabe qué pretende